Consejos técnicos, tipos de planos, movimientos de cámara y luz. Hola, muy buenas. En este último tutorial vamos a ahondar un poquitito más para aquellos que tengan y muestren un poco más de interés en seguir aprendiendo sobre cómo rodar un cortometraje. En este caso vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre dos cosas o dos aspectos muy importantes como consejos técnicos. Uno sería la parte de planos que pertenece a la cámara y otro sería sobre la luz, los tipos de luz que podemos encontrarnos. Pues vamos allá. Lo primero que vamos a ver dentro del apartado de cámaras van a ser los planos. ¿Qué tipo de planos vamos a utilizar a la hora de grabar? Como bien sabréis, el poder narrativo de una imagen depende en gran medida del plano que es el resultado de la distancia de la cámara respecto al objeto o al sujeto firmado. Tenemos muchísimos tipos de planos, pero nosotros vamos a quedarnos con los más básicos que son aproximadamente unos seis. El primero sería plano detalle, que es un plano muy cercano que destaca un objeto o capta la expresión de un personaje. Después tenemos un primer plano, que es el plano del rostro del personaje, por ejemplo. Sirve para mostrar la intimidad del personaje o la expresión de sus sentimientos. A continuación está el plano medio, que muestra a los personajes de cintura para arriba y suele usarse en escenas con dos personajes. El plano general es un plano que presenta el espacio donde se va a desarrollar o se está desarrollando la acción. El plano recurso son planos no narrativos que, insertados en el montaje, enriquecen una secuencia. Y finalmente el plano contra plano, que lo utilizamos si queremos rodar, por ejemplo, una conversación o un duelo entre dos o varias personas. También vamos a añadir los movimientos de cámaras. Generalmente recomendamos utilizar el trípode y, en la medida de lo posible, no mover la cámara. Y cuanto menos utilicemos el zoom, mucho mejor. Bueno, pues tenemos dos movimientos principales de cámara. La panorámica, que es un movimiento vertical u horizontal de la cámara realizado desde el propio trípode. O la cámara en mano, donde hay secuencias en las que el movimiento de la acción exige que la grabación se realice cámara en mano, como por ejemplo una persecución. Y ya para finalizar, vamos a añadir el apartado sobre la luz. ¿Qué tipo de luz podemos utilizar a la hora de grabar? Las más fundamentales son tres. Luz natural, de donde podemos aprovechar como gran recurso o fuente la luz del sol. Aprovecharla es muy aconsejable, aunque debemos tener en cuenta que cambia según la hora y el estado del tiempo o la estación del año. La luz artificial. Su fuente es la luz eléctrica de una lámpara o una bombilla. La ampliaremos sobre todo en escenas de interior. Debemos tener en cuenta la tonalidad del blanco, es decir, sobre la piel de los personajes, y evitar una luz plana o defluorescente. Y finalmente tenemos el contraluz. Si grabamos a un personaje que tiene una fuente de luz detrás, nos quedará oscuro. Así que este aspecto sí hay que tenerlo muy muy en cuenta. También tenemos el apartado de sonido y el apartado de edición, donde se da también unas pequeñas pinceladas en este documento que os he dejado en el videotutorial segundo, es decir, en el anterior. Es un documento que pertenece a Participa Méliès y con la obra social de la Caixa. Pues bien, aquí acabamos nuestros vídeos sobre cómo hacer un cortometraje escolar. Os animo muchísimo a que hagáis cortometrajes, a que hagáis vídeos, os grabéis y que seáis creativos con una idea que es lo más fundamental. Una idea que tengáis que sea lo más original posible. No hace falta tener muchos aspectos técnicos, sino con unas pinceladas de cosas muy muy sencillitas, os pongáis y grabéis con una cámara y disfrutéis muchísimo. Venga, muchos ánimos, nos vemos.